Mediante el decreto número 016 del 28 de febrero de 2023, la Alcaldía de Ocaña modifica la medida del pico y placa en el municipio a partir del 8 de marzo de 2023. Los días que quedaron fue establecido el lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y el viernes 8 y 9. A partir del día miércoles 8 de marzo ya empezarán las sanciones a aquellas personas que no tengan el permiso autorizado o que circulen con placa que no son del municipio de Ocaña. Entonces invitamos a la gente a que por favor tenga en cuenta esta medida y va a tener el vehículo, guarde el parque aéreo o no suba a la zona céntrica, de lo contrario, pues se hará inmovilizaciones y comparendos a esta situación. Indicó que esta norma también se aplica para vehículos venezolanos. La misma restricción que los carros particulares, tiene esta restricción por la zona céntrica y vehículos, pues quien no tenga el permiso, pues será inmovilizado. La medida rige desde la carrera 9 hasta la carrera 16 entre la calle 10 y 11 y desde la calle 9 hasta la calle 7 entre carrera 16 y carrera 13 del mercado de Ocaña.